ayer Antares Vázquez a la torre, ya sabe a quien admiramos y respetamos lo puso en su justa dimensión así le dio su despedida a Kenia López Rabadán debo reconocer que el Senado será muy aburrido sin ti y sin Xochitl Galvez era más divertido cuando estaba todo el reality show completo y he de reconocerte Kenia que eres la voz más estridente de los conservadores y que seguiremos escuchándote y seguirás escuchándome tú a mí también sé que te vas al proyecto perdedor que no va a cuajar, pero también reconozco tu convicción amplia en ese proyecto, nosotros seguiremos defendiendo la transformación que seguirá triunfando y pues bueno, ciertamente este Senado extrañará tu voz, los gritos y pues vamos a, va a ser menos divertido sin ti, pero cuentas conmigo Ay, Senadora Antares Vázquez a la torre porque eres así y dañas los sentimientos de tus colegas panistas, precisamente invitada especial el día de hoy la Senadora Federal de Morena por el Estado de Guanajuato Antares Vázquez a la torre Senadora la hubieras dejado ir ya pobrecita, qué necesidad hombre, cómo te va Antares Muy bien Vicente pues, cómo la voy a dejar ir así me tenía que despedir de quien me ha dado más rating ella y las señoras del Rating Show me han dado el mayor rating creo que más rating que sin censura Vicente cómo no la iba a despedir entonces dar claro pero además ella sonreía ella es que está en su personaje ella es un personaje amable porque ella se iba y cómo ves este equipo que va conformando Xochitl Galvez Max Cortázar el calderonista Santiago Krill Kenia López Rabadán y del otro lado la doctora Claudia Sheinbaum con su equipazo ella lo considera equipazo yo también creo que hay diferencias hay niveles por supuesto que hay diferencias o sea es que allá puro cartucho quemado Vicente sobre todo porque son gente que tiene antecedentes de racismo de repudio al pueblo que siempre le hacen el feo a la gente que no conocen realmente la dinámica del pueblo y lo que el pueblo piensa y quiere entonces pues bueno es el equipo perdedor y pues ¿qué le vamos a hacer? pobres digo Kenia deja su escaño para irse de jefa de oficina de la señora Luzer y si estaba de alguna manera empoderada Lili Tellez ahora será la la única de este trío de senadoras que hasta con Alarraqui tenían espacio en fin dices que se va a extrañar o se extraña Xochitl Galvez se va a extrañar a Kenia López Rabadán ¿cómo ves? ¿qué ves hacia hacia el futuro senadora? pues lo que pasa es que si va a ser más o menos divertido porque hay mucha gente reaccionaria de ese lado de nada sin duda hay unos que híjole son así lo conservador del conservadurismo más conservador pero Lili Tellez no sin duda no ya nada más queda la señora insultadora esta señora Tellez tu amiga pues ella nada más sabe insultar no tiene ningún otro argumento ella no tiene sustancia pues y la gente la ha ido poniendo en su justa dimensión ¿qué piensas de esta bancada que anda defendiendo lo indefendible andan muy alterados también Germán Martínez otro de los traidores por los temas que están ahí sobre la mesa entre estos temas pues definir quién sucederá quién llegará al escaño como ministro ministra a donde estaba Arturo Saldívar quien ha renunciado hace unos días a la Suprema Corte de Justicia de la Nación senadora es que la derecha tiene un gravísimo problema que ha menospreciado siempre la inteligencia del pueblo y que ahora que la cuarta transformación ha ido permeando en esta revolución de las conciencias menos toman conciencia de su querida entonces ahora resulta y él se los decía ahora resulta que están muy en contra porque el presidente quiere una ministra y quiere una ministra que sea como dijo ayer una senadora también una mujer que lo diga que quiere nada más una empleada que quiere no sé qué a ver que no se acuerdan de cómo era siempre la corte y cómo era este país a poco Vicente alguien sabía quiénes eran los ministros y las ministras qué hacían qué sentencias sacaban si le ayudaban o no al pueblo a poco la gente sabía quiénes eran los legisladores y legisladoras a poco la gente sabía qué hacía el gobierno nadie se enteraba de nada todo era maravilloso eran fotos lindas y el presidente así y acá el presidente nunca tenía contacto con el pueblo porque se le cae el orito entonces resulta que ellos si extrañan pues eso entonces creen siguen engañando a la gente con que hay la independencia de la corte ¿cuándo ha sido independiente la corte antes del gobierno de López Obrador? Nunca siempre bueno el mismo ministro Saldívar y Olga Sález Cordero lo han dicho respecto al tema de la guardería ABC de cómo Calderón trató bueno y aplastó a la corte y contra de la voluntad de ellos cómo ellos estuvieron en un dictamen y Calderón sepultó el tema de la guardería ABC como si hubiera sido un asunto menor ¿no? entonces también están así como que extrañando cosas del autoritarismo dicen que Andrés Manuel es el más autoritario de los autoritarios porque quiere poner a su empleada en la corte se les olvidó o nunca se enteraron que Cedillo disolvió la corte y que quitó a todos los ministros y que todos los 11 ministros a modo como él quiso o sea eso ya no se acuerdan pues o más bien pretenden que el pueblo no sepa de todas estas cosas entonces andan bueno como changos porque pone una terna con perfiles de mujeres a prueba de balas en cuanto a los principios que ostentan que eso es lo que las mexicanas y mexicanas queremos ministros y ministras que realmente nos garanticen la justicia el acceso a la justicia para el pueblo que no ha sido una realidad todavía entonces nosotros hemos nombrado ya cuatro ministros mientras con dos nos equivocamos porque pensamos que eran gente de principios y resulta que eran gente de intereses ¿verdad? Margarita Ríos y Alcántara Carrancá ¿verdad? entonces estos dos son gente que ha traicionado al pueblo no nos equivocamos con la ministra Yasmín Esquivel ni nos equivocamos con la ministra Loretta Ortiz pero entonces ahora resulta que por poner una ministra que tenga una congruencia ideológica y que tenga principios ahora el presidente quiere someter a la corte pura tontería pues lo que pasa es que recordemos gente que la derecha tenía como premio de consolación entregado por el PIB y el judicial entonces el poder judicial está lleno de fachos lleno de fachos y quieren que siga así por supuesto que no se permitiera al menos no en lo que quepa en nuestra soberanía ¿no? faltó diálogo porque es lo que dice Ricardo Monreal quien por cierto regresó al Senado ya no como coordinador ni como presidente de la Jucopo regresa a su escaño como senador aunque patalee Alejandro Rojas Díaz Durán ya si usted quiere me da su opinión de este pataleo y de estos berrinches pero fue lo que dijo Ricardo Monreal hizo falta diálogo vamos a ver y escuchar si le parece ¿cuál es la opción que se considerara Ernestina Godoy usted lo ve como en uso yo no me quisiera meter a las ¿creencias? no a las decisiones del presidente de la república es una facultad de él y quienes deseen quienes vayan a venir por propuesta de él vamos a responder senador ayer lo electoral no contaminó la designación de la ministra en su bancada no 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 hubo la mayoría respeto el acuerdo yo creo que nos faltó platicar más diálogo más diálogo y hay que ejercerlo hasta el final no hay que cansarse pero no afectó que una bueno pues dice que faltó más diálogo pues yo no sé cómo se puede dialogar con una oposición que dice no o sea no importaba el nombre era un no y bueno pues ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que enviará otra terna como como corresponde querida Antares faltó diálogo mira yo creo que sí hizo falta diálogo tanto al interior del grupo parlamentario como con los demás pero diálogo nunca sobra pues pero es claro que la oposición iba a votar en contra de lo que sea de lo que sea hay algunas voces por allí que dicen que no que en la segunda terna a lo mejor se acompañan yo no confío en la oposición entonces pues bueno ayer celebraron que no salió la votación de dos terceras partes en su victoria pírrica verdad de que no haya salido la votación de dos terceras partes pero es muy importante explicar que es una victoria pírrica la próxima semana bueno si el presidente hoy manda la segunda terna se citará seguramente en comisión de justicia y de estudios legislativos se va a citar otra vez a la comparecencia de quienes manden y se hará un dictamen para votarlo la próxima semana en el senado si esa segunda terna tampoco logra las partes que crees Vicente pues que el presidente va a poder decir a ella a la que él quiera entonces es una victoria muy tonta de la oposición porque evitan es decir evitan que nosotros como senado de la república elijamos a una persona de la terna y le facilitan al presidente decidir a quien quiere que esté en la corte y además es muy importante también que todas estas votaciones en contra todo esto que bloquean y todo esto es en perjuicio de ellos mismos que es lo que te digo el profundo desprecio que tienen hacia el pueblo los hace estar miopes ante la realidad de que el pueblo va a respaldar al presidente López Obrador es decir lo que el presidente López Obrador decida el pueblo lo va a respaldar porque es el presidente mejor evaluado en la historia reciente de México y pues el pueblo lo sabe el pueblo lo quiere entonces tú dime si van a respaldar a una oposición que está cada vez más mermada es más bueno hasta la señora de las gelatinas va a acabar en tercer lugar en una de esas Vicente entonces pues ese es su perjuicio ya que mencionabas el caso de la guardería ABC y la suprema corte de justicia de la nación en tiempos de Calderón y porque estás mencionando a la señora de las gelatinas fíjate que en Sonora reapareció y esto podría significar como diría Gerardo Fernández Noroña el beso de la bruja que lo chupó la bruja reapareció el ex gobernador de Sonora el priista Eduardo Burs quien era gobernador al momento del incendio de la guardería ABC que cobró la vida de 49 niños y niñas y adivina que dijo necesitamos una mujer que sea presidenta y esa mujer debe de ser Xochitl Galvez no si están resucitando mira ya reapareció Manlio Fabio Beltrones está reapareciendo Eduardo Burs del lado del PRI dicen que Ricky Riquín Canallín va a terminar su exilio y va a buscar ser senador por Querétaro vean y escuchen esto que dice Eduardo Burs Castelo el ex gobernador priista de Sonora y a Xochitl Galvez se lo chupa la bruja con estos apoyos como el de Fox como el de Eduardo Burs vea 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 como ve el panorama para el 2024 sabemos pues en su experiencia pues ha sido ex gobernador ha sido ex senador de la república pues se le reconoce como un gran gobernador que le hizo mucho por el estado como ve el panorama para el 2024 yo creo que las campañas apenas comienzan habrá que analizarlas habrá que valorarlas habrá que evaluarlas yo soy un convencido de que necesitamos que una mujer sea presidenta de México creo que esa mujer es el señor Chile Alves pero creo que también va a haber un voto diferenciado que es muy importante yo creo que ya se acabó los tiempos de votar unilateralmente y ya no tenemos que analizar a cada uno de los candidatos para cada uno de los puestos y pensar más pensar más en esos perfiles que pensar en ya en partidos yo creo que son los tiempos de los ciudadanos son los tiempos de la participación social y ojalá que a la mucha gente participe para poder llevar a México donde México merece oye senadora perdón que diga esto pero no sé si también te diste cuenta de las pendejas con mucho respeto para la colega periodista que entrevista es recordado por ser un gran gobernador por haber aportado oye que que cosas no que cosas yo tengo otros datos sobre Burs pero bueno los apoyos que recibe Xochitl Galvez ahí te los dejo de tarea no pues están buenísimos nos hacen un gran favor a la 4T porque los que mira Vicente ya ni siquiera los panistas van a votar por la señora ya hay gente que dice no no es que es un producto garantizado esa es la ventaja es un producto garantizado porque nomás abre la boca y la riega pero además imagínate nada más la horda de rociana alrededor o sea tú crees que alito le suma mucho es más ellos mismos hablan mal de alito pero luego se retrata con alito con los chuchos o sea por favor los traidores de los chuchos y bueno el panismo que bueno 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 es una cosa tremenda entonces pues no o sea no hay manera la gelatina no va a cojar esa campaña se está desmoronando como ya bien lo dicen por allí y van a acabar en un tercer lugar y yo lo celebro o sea celebro porque la verdad han dañado tanto al pueblo de México y ha estado estorbando tanto la transformación no lo han podido hacer gracias al pueblo y además gracias al pueblo también van a perder estrepitosamente déjame regresar al tema de las ternas hay quien pide como Eduardo Ramírez el el presidente de la Jucopo y quien busca ser gobernador de de Chiapas Eduardo Ramírez le pide al presidente que contemple la posibilidad de incluir en la terna a Ernestina Godoy quien está batallando o enfrentándose a una resistencia importante del PRIANRED para ser ratificada como fiscal en la Ciudad de México tú qué piensas de esta posibilidad senadora pues mira Ernestina Godoy es una mujer también de primera la fiscal de la Ciudad de México ha sido extraordinaria siempre no es nada más ahora que es la fiscal pero el presidente fue claro no porque Ernestina está en otro proceso entonces dijo que no no iría Ernestina Godoy lo dijo hoy en la mañanera entonces vamos a esperar a ver él tiene la posibilidad de volver a mandar a dos de las tres que en primera terna entonces pues vamos a ver qué qué pasa y si no pues que le escojan Vicente a ver que el pueblo diga imagínate si así dicen que quiere controlar la Suprema a pesar de que está establecido el procedimiento cuando llegue el momento en caso de que así se dé y él decida o sea me refiero al presidente no hombre van a ser chile con la cola como decimos en Sonora los de la oposición que por cierto se andan peleando muy gacho ¿no? ya viste que hasta Claudio X González anda contra Samuel García se andan peleando por el segundo lugar o se andan peleando por no quedar en último lugar lo que significaría perder escaños perder posiciones de poder por los votos que obtengan o no en el próximo proceso electoral pero de acuerdo a las encuestas Claudia Sheinbaum no solamente va adelante sino va arrasando y ya sin mencionar el 74% de aprobación que le da Covarrubias y asociados a la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador entre 7 y 8 de cada 10 mexicanos estaría aprobando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y estas son malas malísimas horribles noticias para la oposición senadora así es bueno es que ellos se dan hasta con la cubeta porque son gente muy fea entonces es gente muy fea y ahorita traen la realidad el movimiento ciudadano no quiso ir con ellos en su mentado frente y entonces ahora se la quieren cobrar porque entre Fijote te veo entonces ahí se andan andando hasta con la cubeta ya ves lo que están haciendo allá en el Congreso de Nuevo León y le quieren dar baje a Samuel que Samuel incumplió con el pueblo de Nuevo León entonces no bueno pura finísima persona entonces pues es que de veras se han esforzado mucho porque el pueblo de México los rechace y el pueblo tiene razón de rechazarlos porque no solo nos han hundido en una crisis severísima a lo largo de todo el periodo neoliberal sino que ahora siguen estorbando los procesos de transformación y pues ni modo que el pueblo esté muy contento con eso entonces pues bueno ahora sí que con su pan se lo coman Hablando de pan PRI PRD Movimiento Ciudadano tu opinión de lo que está ocurriendo en Nuevo León yo decía que es peligroso y que no puede minimizarse esto de un una bomba de gas lacrimógeno del portazo más allá de quien haya sido responsable sin Movimiento Ciudadano o el PRI que también refleja pues la gran desesperación por el hueso por por tratar de apañar lo poco que puedan porque viene la planadora Guinda bueno la planadora Morena PT Verde para que nadie se vaya a sentir en lo que viene y quedarían muy maltrechos estaba viendo en esta encuesta de Covarrubias que el PRD de intención del voto tendría solamente el 1% a punto de quedar en ceros solo como ejemplo ¿qué piensas de lo que está ocurriendo senadora? pues es es una evidencia más de la crisis que ellos tienen ¿qué nivel? o sea ve nada más qué cosas pasan en un congreso de un estado es gravísimo y es el agandalle efectivamente puros intereses que Nuevo León es un estado en el que hay intereses al por mayor de toda la clase política que allá ha ido siempre viviendo del erario y además haciendo negocios al ámparo del poder entonces ahora se están dando entre ellos tremendo tremendo papelón pura gente que tiene cero interés en el pueblo de Nuevo León yo te digo Vicente Nuevo León es el estado más desigual del país el segundo es Guanajuato pero el primero es Nuevo León y ¿quién voltea a ver al pueblo de Nuevo León ese pueblo abandonado? esos que lo gobiernan no ni tampoco los que andan queriendo agrayar la gobernatura sustituta y que violan acuerdos entre ellos y violan la ley y violan la soberanía del congreso y violan todo o sea ¿de qué se trata? puro porro son porros Vicente entonces la gente de Nuevo León la verdad es que se tiene que poner las pilas y pelar muy bien el ojo porque a ver observen ¿a poco quieren seguir viviendo así? ahora sí que ya ya tuvieron ya sufrieron al bronco ahora este pues ya ¿qué onda? la verdad es que ¿qué onda? ¿no? Ay senadora a ver dos cosas dos cosas para cerrar porque es la posibilidad ¿no? tú estás en el Senado se va Keniel López-Rabán se va Xochitl a la campaña se queda Lili Telles pero ¿qué podemos esperar? el PAN le apuesta tengo entendido a registrar a Ricardo Anaya a Ricky Riquín Profugín a Ricky Riquín Canallín como precandidato del PAN por la senaduría en Querétaro o sea buscaría hacer competencia a Santiago Nieto por Morena el extitular de la unidad de inteligencia financiera ¿pero es en serio? ¿a esto le apuestan en el PAN? no yo creo que el mejor aliado que tiene Morena la alianza la coalición juntos hacemos historia son ellos mismos los de la oposición ¿cómo ves la posibilidad de que llegue Ricky Riquín Canallín y que llegue a tener fuero Dios nos libre imagínate nada más a delincuentes prófugos que quieren fuero ahora sí que a los amigos y amigas queretanas queretanos híjole échenle ganas al plan C porque no es posible o sea imagínate nada más a Ricky Riquín Canallín en el Senado para que esté seis años eh cuidado contra todas sus triquiñuelas y todas sus mugres ¿no? entonces muchas eh mucho ojo a queretanas y queretanos y ya para cerrar porque sé que te tienes que ir tienes que correr estoy buscando esta ay aquí la encontré se la voy a mandar al equipo de producción a ver si nos pueden poner esta esta imagen en pantalla se las acabo de mandar al chat solo para cerrar y escuchar tu opinión porque estar en este nivel en la oposición yo no sé cómo hay personas tan despistadas en nuestro país que puedan votar la posibilidad de que se reelija por ejemplo una Lili Tellez si es que buscara la reelección por el escaño del Senado en Sonora vaya que se anda muy ardido Ricardo Salinas Pliego que ya sacó a Luis García el exfutbolista y hoy comentarista de televisión para defenderlo y después salió Pati Chapoy a decir que Banco Azteca está muy fuerte porque hay una tendencia ¿no? la gente ya no se queda callada en redes sociales y ante los desparpajos de Ricardo Salinas Pliego pues han hecho una campaña contra Banco Azteca Lili Tellez salió mi banco desde que nació confiable fuerte y cada día más seguro Banco Azteca yo dije confirmenme que es meme o de a cuánto por el tweet Lili Tellez no solamente para cerrar Antares ¿qué piensa? pues claro si la señora es empleada de Salinas o sea siempre ha sido es claro que su imposición ahora banda por favor mucho por quien votan los pluris también se ganan con votos si ustedes votan por el pan les van a parecer como pluris gente como esas todos estos el profuguin la señora de los montajes y otros así impresentables que tienen entonces cada voto por el pan por un diputado por una diputada un senador una senadora del pan le suma a sus pluris también entonces mucho ojo en serio quieren esto es la pura copradía de los intereses es nada más estar lucrando el pueblo y seguir al pueblo desdeñado cuando han hecho algo por el pueblo pero eso sí ellos se sirven con la cuchara grande entonces es importante que el pueblo que tiene el poder de su voto lo considere para el próximo año y confirmado confirmado qué bueno que haces la advertencia confirmado por Gildardo Real que es el presidente del pan en Sonora Lili Tellez va en fórmula por el Senado y la suplente va en fórmula con Marta Acuña que sería la suplente así que ojo como diría Antares por quien se vota espero no incomodar con esto que voy a decir pero pasa la receta te veo te veo rejuvenecida te veo espectacular querida Antares me dio mucho gusto verte ahí en el Teatro Metropolitan en el estreno del documental de la doctora Claudia Sheinbaum y siempre es un placer conversar contigo senadora muchas gracias Vicente pues si ya llevamos se acuerdan de mi reto que lancé después la señora esta loca me quiso violentar desde la pero llevo 23 kilos 24 kilos entonces hay ganas hay que seguirle por esa ruta y déjame decir Cecilia me pide por favor Vicente porque dice que la gente de Sin Censura le preguntan que si Kenia López Rabadán y ellos piden licencia si le siguen pagando no 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 porque tiene que venir su suplente entonces le pagan al suplente a la suplente que se quede entonces no el que se va de licencia se va sin sueldo entonces es para aclararles bueno para que sigan tu reto y sigan este gran ejemplo que nos está poniendo la querida Antares Vázquez a la torre porque nos cerramos también invitando a esta audiencia diferente inteligente que tanto te aprecia para que te sigan redes sociales en diferentes trincheras Antares si gracias Vicente en ex twitter antarroba Antares Vázala igual que en tiktok en facebook en instagram como Antares Vázquez a la torre ahí me encuentran y nos vemos muchas gracias Vicente nos vemos pronto nos vemos pronto por acá te agradezco senadora cuídate mucho la senadora Antares Vázquez a la torre senadora federal de Morena por el estado de Guanajuato y de